¡Suscríbete al canal! 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 que es artefacto todos pensaban que no tenía nada que hacer pero que no tenía nada que hacer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alguien está intentando colarse! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Se cuesta mantenerte en pie, esclavón! ¡Ahí está! ¡Mátenlo! ¡Hora de morir! ¡Es polven! ¡Core! ¡Vives! ¡Se cuesta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Necesitamos ayuda A huevo Papi Siento los pies Pero voy a tomar fuerzas para correr Gracias, Mothraza No me encuentro en mis fuerzas En las más pequeñas no hay espacio para manejar esto ¿Escucharon eso? Pero no, no, no ¡Abrúme suerte! Adiós a los Gargos ¡Gusano! ¡No serás tan silencioso con una espada en la garganta! Adiós al dolor Conocer los Fatalities ¡Hay! ¡Abra ¡Vamos! ¡Bam! ¡Vamos! El último capitán estaba sentenciado. El nuevo a la pie de España. A ver que te metas. ¡Luten bien y tendrán carne fresca para celebrar! ¡Qué suerte! Hacha sangrienta me contó todo sobre ti. Sabía que vendrías. Solo tú y yo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a matarme! ¡Vamos a matarme! ¡Vamos! 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 Ay, me maté a uno el diano Ay, me maté a uno 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 Radbach te lo contará todo ¿Qué puedes saber tú? Ay, me maté a uno 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 Tu problema apuntarás Son los caudillos Son líderes fuertes Pero si algo les sucediera No serían capaces de aplastar tu pequeña insurrección Yo me ocuparía de ellos ¿Cómo? No son muy populares por aquí Y lo saben ¿Puedes encontrarlos? Sí Ratback te mostrará el camino Tú me ayudas Yo te ayudo No me hagas lamentar este acuerdo Maravilloso Basta de tonterías, ¿eh? Antes tengo que ocuparme de cierto capitán Y de algunos caragors Vamos, montarás No confíes en los esclavos Te apuñalarán por la espalda Un huru al menos te apuñalaría de frente Y seguro en la garganta Tenemos metas similares Montarás Tú quieres matar al capitán Pero alguien tiene que ocupar el puesto Alguien como Ratback ¿Ese gorot está al mando? Este campamento sí Pero no es un caudillo Ellos le responden directamente a la mano negra Ah, ya verán Cuando llegue al círculo de la mano negra Hacerse capitán Es tan solo el primer paso del plan de Ratback Para convertirse en caudillo Luego prepárate para romperle el cuello Alguien anda a hurtadillas por ahí ¿Cómo lograste liberarte, pedazo de basura? ¡Todos! ¡Pare! ¡No aquí! Esto es lo más fácil Dejen a ese gusano Y luchen conmigo, Urux ¡No! La carne de montarás es más tierna ¡Hijo de puta! ¡Dios que puedo! ¡Bien hecho Montarás! Ahora imagina que todos estos cuerpos son Goroth Piensa en tu meta Goroth lleva años detrás de Ratback No es más que un pedazo de estiércol Se estuvieron peleando desde que Ratback tiene uso de razón Pero Ratback nunca gana La última vez lo tiró al foso de los Karagorgs Todos se reían Mientras las bestias los arandeaban como si fuera un ovillo Goroth va a pagar por ello Ese pedazo de estiércol va a pagar por ello Goroth tiene a los Karagorgs en corrales Y dicen que no le gusta acercarse mucho a ellos Déjame adivinar ¿Crees que yo debería abrir esos corrales? Goroth siempre está ahí Nunca se va Jamás No sé ni dónde orina ¡Oh! Eso explica el olor Quédate oculto Yo me ocuparé de que degraden a su capital Un plan perfecto Tú matas y yo espero Una estrategia genial Vivo para llorar Si miran a las sombras No verán más que ejércitos de Urus creciendo en poder La cacería va a ser buena ¡Vale, púchenlo! ¡Ajá! 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 ¡Necesito ayuda! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Quiénquiera que sea, quiero cargo de fuerza! ¡Gracias! ¡Y si escapó! ¡Júber al menor! ¡No! ¡Vamos por él! ¡Suscríbete al refuerzo! ¡Suscríbete al refuerzo! ¡Suscríbete al refuerzo! ¡Suscríbete al refuerzo! ¡Ahhh la hostia! Voy a orientar a cualquier presa que se acerque demasiado. ¡El martillo es el hijo de Glow! ¡Más duro que ha pisado Norto! Compadezco a cualquiera que tenga que enfrentarse a él. ¡El capitán está muy tenso! ¡Dice que ha olido burla por aquí! ¡Odio trabajar como un esclavo para nada! ¡Oye! ¡No granjero! ¡Podría dispararle a Goro! ¡Ah! Parece un buen sitio para cerrar los ojos. ¡Goro te matará si te descubre durmiendo! ¡Goro nunca viene aquí! ¡Está siempre por el campo de caza! Goro está en el campo de caza. Así que no está siempre en el mismo lugar. ¡Ahhh! ¡Ahhh! En realidad que tiene a su propia bestia. El miedo es por el resultado. Veamos si es que importa funcionar. ¡Ahhh! 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 ¡No salta! ¡Ya! ¡No vamos a caer! ¡Pero cual de estos malditos escorras! Hermosas piedras. Mucho. No! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Goros! ¡Ese es God! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Goros! ¡Ah! ¡Fatality! ¡Ah! ¡Ustedes! Tienen que llevar un cuerpo a mi tienda Voy a conseguirme un trofeo ¡Largo, Scoria! Solo recibimos órdenes de Corus Ese es el cuerpo inmundo que tengo que llevar ¡Y ahora vamos! ¡Vamos! ¡Cierra el hocico! ¡Más respeto, Sarcos de Estiércol! ¡O les cortaré las orejas! ¡Ratvan es el capitán ahora! ¡Vamos a dar un vistazo! ¡Sí! Y cuando terminen con ese Tengo más cuerpos para que lleven ¡Vayan a la encrucijada! ¡Un viejo amigo está por perder la cabeza! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Primero me resucita un espectro Y ahora me veo trabajando con un orco ¿Qué es lo que sigue? Debemos usar las armas del enemigo contra él Los orcos se vuelven unos a otros casi tanto como nos odian a nosotros. ¡Ahí es un jefe! ¡Ah! 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 Hay tantos fieles rosas apestando en muerte, amor. Tampoco es tan malo. Hay tantos que si tienes ganas de torturar a muerte, nadie nota que falta. El pueblo se muere, y a todo el mundo le presta atención. Eso es porque tienen miedo de lo que les puede pasar si no lo hacen. La mejor forma de dirigir, miedo y respeto más que una palmada en la espalda. Verso 5. ¡Únanse a mí y compartirán mi victoria! ¡Déjame! ¡Máteme todo el espíritu! ¡Alejase del fuego! ¡Gusano! ¿Viniste a curar lealtad? ¡O puede que hayas venido a morir! ¡Mis muchachos se van a enterar de esto! ¡Y te van a hacer sufrir! ¡Te lo aseguro! ¡Yo no me arrodigo! ¡Máteme! ¡Máteme! ¡Ahí! ¡Muéve! ¡Quizás una puta puta! ¡Suscríbete! ¡Malgación! Grinten era esa rata viscosa que anda husmeando por allí, pero se volvió a escapar. ¡Muere, gusano! ¡Suscríbete! ¡Más un pecado! ¡Qué barato fue asesinado! ¡Yo escuché que se perpetó con un barril y se cayó a un pozo con un carador! ¡Suscríbete! Estoy impaciente por ver cuánto odio guardan, señor Oscuro. Las torres Eldar se alzan desde más allá del pasado. No, 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 no. No, 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 no. Con todos esos rumores de que nos vamos a unir al campamento de Doom, es imposible que haya Grok para todos. ¡Este Uruk fue asesinado! No, 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 no. Albergan recuerdos del pasado lejano. Su conocimiento puede ser sincero o engañoso. Gracias. Su conocimiento puede ser sincero o engañoso. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estás en tu casa, Talion? A este le sacamos alguna información valiosa Antes de cortarle la cabeza Estos no saben nada Estamos perdiendo mucho tiempo ¿Perder tiempo? Sabemos dónde guarda nuestro polvo fulminante ¿Para qué quiero polvo fulminante? Todo forma parte del plan, amigo Solo me importa lo que nos lleve hasta la mano negra Ansías mucho a la mano negra No te preocupes Te llevaré hasta ahí Con suerte, los Uruks no han descubierto aún los secretos del polvo fulminante Debemos liberar a mis hombres para saberlo ¿Crees que el polvo fulminante hará salir a la mano negra? Eso espero El enemigo se reúne en la hondonada del Uruk Donde tienen a muchos esclavos Confío en que Erin esté allí Me voy a encargar de los Uruks Podríamos usar una táctica más sigilosa Y dejarlos sin defensos usando su debilidad Por el Grog ¿Has escuchado hablar de las Islas? Es tóxica y perfecta Para envenenar orcos Ven conmigo Cuando escapé de la puerta negra, me enfermé Erin me cuidó hasta que me recuperé Le debo todo Por eso te uniste al pueblo de la tribu De todos los míos, es la que más adoro No hay muchos campamentos a los que pueden haber llevado a mi esposa ¿Crees que estará en este? Mi corazón dice que sí Espero que sí, Irvon Guiaré por si viene, Uruks Ten cuidado Oí que si te comes te son gris y viscoso Que hay en la cabeza de un esclavo Resisten más en la batalla Escuche que si solo comes piernas Te vuelves más rápido Depende de cuánto quieras traga Solo hay que preguntarle al esclavista Esta mañana se comió dos y ahora es el jefe Necesitamos una pelea real para que todo el mundo vea que no bromeamos Elfos, enanos, dragones, mándenlos y les haremos pagar Tranquilos Que pronto tendremos un mal ¿Escucharon eso? ¡Nadie te salvará! ¡Sy! ¡Anda definitiva! ¡Soc包 de lasirlas! ¡Sí, malas! ¡UNTERÍA! ¡ Simon, no beautiful! Y Sara. Aguas. ¿Dónde están las hierbas amigo? ¿Dónde sacaste ese polvo fulminante? Hicimos un trueque con un enano fanfarrón Nos llevamos el polvo y le dejamos nuestras huellas Un trato justo Te estás demostrando ser un buen líder Aunque seas un desertor Solo porque les dejo el trabajo duro a hombres como tú Después de lo que pasó la última vez El nuevo capitán tendrá que usar mejor el grog Cayó corriendo a un pozo de Karagor No tiene sentido O es mentira O fue un truco del espectro En Mordor hasta las flores son mortales Aquí hay cosas mucho peores que las flores Cazar a un grau es el mejor entrenamiento que hay Hay que ser duro para derribar a una de esas bestias Escuché que un capitán negro a top 10 de los 50 esclavo No debemos torturar tanto a los hombres No debemos torturar tanto a los hombres Creía que era imposible que Sauron regresara Creía que era imposible que Sauron regresara No es imposible no sucumbir Comprendimos que no podríamos con los orcos Y nos disfrazamos de esclavos Nos metimos en sus campamentos para liberar a los demás Una estrategia audaz En verdad no También nos esclavizaban a nosotros Al menos estábamos vestidos para eso Cuando los proscritos me rescataron Me contaron que dirigías la partida que salió en mi búsqueda Me ofrecí Los montalazes te habrían matado de haberte atrapado No, no podía permitir ese destino Ya casi tenemos veneno suficiente No puedo esperar para ver los efectos de cerca No, 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 no Con esto basta Ahora solo tienes que echarla en el Krog ¿Los orcos no olerán el veneno? No Pero si te ven No creo que lo beban Los Uruks están junto a las puertas delanteras Por el bien de mis hombres Ocúltate Reuniré a mis hombres y esperaré Nos robaremos el polvo fulminante Una vez despejado el campamento Ok, ok Recuerda, Talion Que no te vean Esos Uruks han matado esclavos por mucho menos Una fortaleza de mi casa De memoria Escuché que esa criatura de la que nos habían advertido Andaba por aquí Pero es el polvo fulminante Ni yo Están transportando demasiados esclavos por aquí No vale la pena aplicar una fortuna de las largas ¡Suscravos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me extraña que esto arda también. Con lo que apesta, me sorprende que no lo vomiten al beberlo. ¡Algo se lo viajó ahí! ¡Un cadáver es uno de los muertos! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Espero que la mujer de Hirgon esté entre esta pobre gente. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora solo queda esperarte Counter, aguantame ahí voy Ven conmigo, ven, no, 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 no Creí que no volvería a verte Sabía que estabas viva, lo sabía Habrá más batallas, Dalion Al final encontraremos más Ahí voy, ¿ya?